Hola amigos, saludos cordiales. Bueno, quería compartir con ustedes hoy un comentario, después de algún tiempo en que hemos estado imposibilitados de subir al canal los correspondientes videos, pues bueno, quería hacer algo diferente y es que estamos en el mes de agosto y el próximo 22 de este mes del presente año se cumplirán 101 años, o sea, el 22 de agosto del 2023 se cumplen 101 años de la radio aquí en Cuba, su fundación. Resulta que por este tiempo está saliendo al aire, en nuestra televisión cubana, por el canal Cubavisión, está saliendo una telenovela de 60 capítulos que se titula El Derecho de Soñar. Es un homenaje a los 100 años de la radio. Pienso que en sus primeros capítulos, pues bueno, trató sobre lo que fuera la novela El Derecho de Nacer de Félix Becañé y es meritorio el trabajo que se ha hecho en la misma desde el punto de vista de la realización, tanto artística como también de recrear toda aquella época y decidí compartirlo con ustedes ya que tengo buenos amigos en el canal, sobre todo de España y quería, pues bueno, comentar sobre la novela El Derecho de Nacer y sobre la actriz María Valero. No voy a pasar la novela completa, sino solamente la parte que estuvo excelentemente bien hecha tanto en la actuación como en todo y como les dije, después de algún tiempo que no podía subir nada por problemas de tiempo, por situaciones también que me ocurrieron con el canal, pues bueno, vamos a empezar nuevamente, vamos a romper la inercia, pues bueno, haciendo este homenaje a la radio, ya serían 101 años, aunque la novela se trató de hacer por los 100 años de la radio y es la que está saliendo en estos momentos, el capítulo que voy a poner, una parte de esta novela es el capítulo 7, muy conmovedor, hay muchas opiniones de las personas que están siguiendo la novela, opiniones mayoritariamente positivas que como siempre hay sus criterios, yo soy de la opinión muy humilde de que podía haber seguido un tiempo más con la época, ya que ha habido un salto a estos tiempos y pienso que hay muchas cosas todavía de la radio que contar y que bueno, quizás por motivo de tiempo, son 60 capítulos, pues bueno, no salieron, ya les digo, es mi criterio, me gustó mucho desde el capítulo primero hasta el capítulo 7, muy interesante, toda la historia de Félix Becañé, la historia es muy bella y sobre todo la historia de la radio cubana que tiene muchas anécdotas para contarse, está el libro La Radio en Cuba de Óscar Luis López, Alejo Carpentier también tiene un libro sobre la radio, José Fabracero tiene dos libros, dos tomos, mejor dicho, de las voces que se escuchan, o sea, hay todo un arsenal histórico de libros que tratan sobre la radio en Cuba. Es muy bueno que se haya llevado a la pequeña pantalla, pues bueno, la radio como tal en sus inicios, aunque bueno, la novela empieza a partir de 1948, donde según mi abuela, esto es en lo personal, me contaba que efectivamente se paraban los cines, no había función de cine hasta que se acabara la novela y por el audio del cine se ponía la novela y después era que se pasaban las películas, era una manera de atraer al público y después de la novela seguir. Otra cosa que en estos tiempos y sobre todo Brasil hace es precisamente las novelas dejarla y según la opinión pública, pues bueno, desaparecen o aparecen personajes o se hace otra trama y eso de manera muy habilidosa Félix Becañé lo hizo con el derecho de nacer, o sea, iba teniendo un cuestionamiento según el criterio mayoritariamente de la población con la novela y así él iba adaptando la situación para el capítulo que seguía, o sea, es algo muy interesante y eso desde aquellos tiempos, desde finales de los años 40, pues bueno, ya Félix Becañé hacía esa manera de escribir, así que amigos de la radio hay infinidad de historias me place muchísimo compartir esto con ustedes, así que mis amigos de todos modos siempre espero sus comentarios, para los de mi país habrán visto ya este capítulo, un conmovedor capítulo y bueno, lo quiero poner en el canal, me da mucho placer poder colgar este capítulo y compartirlo con ustedes, así que sin más vamos a pasar el capítulo 7 del derecho de soñar, felicitar a los directores, entre ellos Albertico Luberta y bueno, todo el elenco de la novela que aquí en nuestra emisora, justamente aquí se hicieron algunas tomas, algunas secuencias, en varias partes fueron set de filmación en esta emisora, no tratándose como Radio Progreso, sino como una emisora y como parte de la CMQ, eso también hay que hay que reconocer y que bueno, que nuestra emisora haya sido seleccionada precisamente, además que ya Radio Progreso, por los años que lleva, que son 93 años forma parte de todo este historial de la radio en Cuba y también sería meritorio en su momento, pues bueno, como yo he tratado en ocasiones de dar algunas pinceladas precisamente de Radio Progreso, así que mis amigos, un fuerte abrazo para todos y espero que disfruten el capítulo número 7 de El Derecho de Soñar, hasta la próxima mis amigos. Mi gran sueño es trabajar algún día para los niños. Si me acerco a ese sueño, ¿puedo contar contigo? Por supuesto, señorita. Carmen. Carmen. Llámame Carmen. Mi nombre es Carmen Solari. No te me vas a escapar. ¿Quién eres? ¿Qué te traes con todo esto? ¿Quién te paga para que amenaces a Mari? ¿Quién te paga para que amenaces a Mari? Bien. Cuando teido unas noches, me un Derecho auri que te paga para que amén, en Suerte. ¿Qué te paga para que 2018, porque la historia de mioonego ? Proveor deМán, Facebook y Apple. Esc sparko en Google, Twitter y Facebook y Facebook y Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 El desgraciado que se dio la fuga Dijo llamarse José Alfredo Comares García ¿Eso es todo? Sí, sí Andrés, ¿dónde tú estabas metido? ¿Qué es lo que tú quieres, volverme loca? Ya estoy aquí, mamá ¿A dónde fuiste, Andrés? ¿Tú te fijaste en la hora que es? Contéstame Fui a la SEMPU ¿Por qué tú fuiste a hacer ese lugar? Fui a... Creo que a encontrarme a mí ¿Y quién es usted? Es mi madre de la actuación Andrés, antes de empezar a correr hay que aprender a caminar ¿Ustedes me quieren explicar qué es lo que está pasando aquí? Antes tengo algo que decirle Su pequeño Andrés llegará a ser un gran artista De eso no tengo dudas Gaspar Gaspar, te estaba buscando Ya lo sabes Sí, mi nin, por Dios Muerta María Valencia Tú lo sabías No No, mi nin, no Fue una premonición ¿Y por qué no hiciste nada para impedirlo? Lo intenté, pero ella no me hizo caso ¿Qué horror? ¿Cómo es posible? Ya lo sabes Lo sabe todo el mundo Tanto talento Tantos personajes que no van a volver a ver la luz Por cierto Ya se sabe quién la sustituirá en el derecho de nacer No es momento de hablar de eso ahora Mi niña Cañé y yo necesitamos hablar contigo Señor Maestre Si necesitan una actriz para sustituir a María Puedan contar conmigo Venín, te espero en mi oficina ¿Tienen idea de lo que me están pidiendo? Sí Te estamos suplicando Que salves la emisora Hay otras actrices disponibles ¿Por qué precisamente yo? Por tu talento Inigualable al de María Valero Por favor, mi nin Estamos en tus manos No puedo ¿No te das cuenta? Éramos amigas No puedo pararme delante de un micrófono A interpretar su personaje Su voz Me perseguiría Me censuraría ¿Sabes algo, mi niña? Renunciaría A todo el éxito que ha tenido el derecho de nacer Borraría Borraría Todos mis personajes Y todas mis novelas Pero eso no la traería de vuelta La gran María Valero ¿No está? Una estrella partió de la tierra A ocupar su espacio en el firmamento Pero ¿Sabes cuál es nuestro deber? Recortarla Hacer que viva para siempre ¿Y quién mejor que tú, mi nin? ¿Qué tanto la querías y la admirabas? Cañé Entiende Te entiendo perfectamente Era mi gran amiga Precisamente En nombre de esa amistad Termina el trabajo que ella dejó inconcluso ¿Quién mejor que tú? Se lo debemos A través de tu voz Toda Cuba recordará Para siempre A la gran María Valero Renato Supe la terrible noticia No sé con qué fuerza Podré actuar esta noche Me parece mentira Una persona Tan buena Con tanto talento Esa es la vida Esa es la vida, Ernesto Tengo que averiguar En qué funeraria Adelarán sus restos ¿Tú pretendes ir a sus funerales? Por supuesto María Valero Es una persona muy importante para mí No Eso no va a pasar Nuestros patrocinadores no lo aceptarían Aquello va a estar lleno de periodistas Si te ven entrar La competencia nos va a hacer trizas Me porta un pito la competencia Si vas al funeral de María Valero Me veré obligado a tomar medidas Haz lo que te dé la gana, Amado Cierra el contrato si quieres Pero ni tú Ni nadie Me van a impedir que acompañe a María En su último momento Adelante Siéntate Como te podrás haber dado cuenta hoy La emisora es un caos Sí Muy triste lo que ha ocurrido El capítulo de hoy Del derecho de nacer No podrá salir Lo imagino Quisiera hacer un homenaje Para despedir a María Valero Te soy sincero He hablado con todos los escritores Y me han dicho que no Tú eres nuevo en la planta Y no me puedo negar No se preocupe Señor mestre Haré Lo mejor que pueda Con mucho gusto La gran dama de la radio En Cuba no merece menos Estoy de acuerdo con usted Enrique ¿Cuál es su apellido? Núñez Núñez Enrique Núñez Rodríguez Enrique Núñez Rodríguez Confío en usted Gracias Nombre José Alfredo Por María García ¿Eda? Diecinueve años Señor José Alfredo Usted sabe por qué está aquí Ha muerto la inmensa María Valero La gran dama de la radio en Cuba ¿Qué sucederá esta noche En el capítulo del derecho de nacer? La gran dama de la radio en Cuba Ella estaría encantadísima de que estuvieras aquí Nada me hubiera podido detener Lo que hice fue tomar algunos parlamentos que quedaban en discos Para crear un diálogo entre Minim Bujones, Isabel Cristina Gracias Enrique Emilio Llama a Minim Señorita Minim El señor Mestre la necesita Gracias ¿Qué? Solo requirement Anga ¿Qué? SébLa ¿Qué? 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 Tiene que? Tiene que! María, ¿estás ahí? Isabel Cristina, sé que eres la más dulce, la más humana de todas las personas de la Tierra. ¿Por qué me has escogido a mí precisamente para esta despedida? Me comprendes como nadie, como si tú llegaras al fondo de mi alma, despojada de apasionamiento. ¿Y qué quisieras ser, Isabel Cristina? Muchas veces quisiera dejar de ser lo que soy, para convertirme, por ejemplo, en agua, en flor, en árbol. ¿Qué emoción más linda ser agua y apagar la sed de un sediento? Ser flor y vivir una vida de fragancia. Y ser árbol y dar sombra al viajero cansado. Y echar gajos para sostener nidos de pájaros. Has conseguido tu sueño. Ya eres agua, flor, árbol. Ya la fragancia de tu voz... Ya la fragancia de tu voz estará para siempre entre nosotros. Adiós, Isabel Cristina. Adiós, queridísima María Valero. Adiós, queridísima María Valero. Adiós, queridísima María Valero. Adiós, queridísima María Valero. Gracias.